Deja la que camine mujer que es libre le va mejor Deja la que decida su condición Deja que se equivoque, que no le diga equivocación Llámala un par de veces que así es mejor, que así es mejor Pero me he despedido ya tantas veces Ya tengo mucha marca en el corazón Sé que esta vez caminas y ya no vuelves Ahora solo me basta que tú Anda, camina, recoge tus horizontes Que todo en la vida te corresponde amor No quiero que tú me olvides pero recorre, recoge las calles de no sé dónde Que todo en la vida te corresponde amor Te llevas tu inconformismo en mi corazón Cómo decirnos vemos, decir tal luego, decir adiós Cómo negar tu boca a mi tentación Lo que te he dicho tanto que sin apego he querido yo Lloro porque te marchas y así es peor Y así es peor Pero me he despedido ya tantas veces Ya tengo mucha marca en el corazón Sé que esta vez caminas y ya no vuelves Ahora solo me basta que tú Anda, camina, recoge tus horizontes Que todo en la vida te corresponde amor No quiero que tú me olvides pero recorre, recoge las calles de no sé dónde Que todo en la vida te corresponde amor Te llevas tu inconformismo en mi corazón Cómo me está costando ya no tenerte Traigo la noche enferma y sin curación Tú no sabrás jamás que te quise siempre Ahora solo me basta que tú Anda, camina, recoge tus horizontes Que todo en la vida te corresponde amor No quiero que tú me olvides pero recorre, recoge las calles de no sé dónde Que todo en la vida te corresponde amor Te llevas tu inconformismo en mi corazón Todo en la vida, recorre, recoge tus horizontes Que todo en la vida te corresponde amor No quiero que tú me olvides pero recorre, recoge las calles de no sé dónde Que todo en la vida te corresponde amor Te llevas mi sacrificio y tu corazón Me contaron los amigos y ellos saben tantas cosas Me dijeron que estás linda Y que sueles dormir sola y que sueles dormir sola Me contaron que no es tarde para buscar tu regreso Me contaron que me piensas aunque no hablas más de eso Y yo les digo no No, eso no puedo hacer mi dolor Me contaron los amigos que quieres salir con alguien que parece ser buen tipo Nadie sabe lo de nadie También dicen que te mire muy directo hacia los ojos Que si miro y me relajo puedo ver nuestro abandono Y yo les digo no Y yo les digo no, eso no puedo hacer Miro que se marcha, miro que se marcha Miro que regresa, miro que regresa Miro lo que piensa, miro que ella piensa que no te da nada Miro que ella piensa que no te da nada Miro que ella sabe que esto no se acaba aquí Te contaron los amigos que yo juego a ser galante Y que no tengo nada serio Me distraigo como antes Te contaron los amigos que yo juego a ser galante Y que no te da nada Te contaron los amigos que yo juego a ser galante Y que no te da nada No es alarde, no, lo que les cuento hoy No es que lo diga por agrandar mi ego Pasa que a donde voy cada vez es mejor Las chicas se me acercan repletas de fuego Y con sus ojos ellas me dicen que Quieren morir de amar y amar Y como mi virtud es ser complaciente No me puedo negar Hay que matar un lobo suelto, un lobo hambriento Que mira faldas y se va detrás Soy adorador del sexo opuesto No es inmoralidad, no es hormonal Y no me juzguen mal Que exige cada noche una piel distinta Blanca o morena, realmente no importa Total mi cama no entiende de razas Los requisitos únicamente... Música... Gracias por ver el video 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 En el mundo Vibra mi mente al pensar En la posibilidad Que lindo Gracias por ver el video 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 ¿Qué al hombre que lo desvela? Una pena extraordinaria Como el ave solita ya 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 Si me huelan los sesos, tengo fiebre y no te importa que yo muera Porque sabes que me tienes a la hora que quieras Tu amor no cura ni envenena y mira, padecerte la plena Tú me enfermas, tú me enfermas, tú me enfermas Esta es la historia del hombre nacido en montaña No es indio, no es negro, no es cholo, no es nada Zambrano, huascama, se viste de azul Tiene las manos rasposas, la cara quemada Y todos sus sueños parecen nostalgia, Zambrano, huascama, mestizo de azul Que me ha dicho mira, que me ha dicho habla Que me ha dicho sueña, lleva tu guitarra Que me ha dicho mira, y me ha dicho habla Que me ha dicho sueña, lleva tu guitarra Sé que soy hombre humilde, pero disfruto todo el andar Sé que no hago dinero, más tengo gozo pa' trabajar Sé que resultó necio, también ingenuo y reacciono mal Pero soy caballero, un de trato dulce cuando he de amar Yo vendo mujer hermosa que está pagada Ay, cree que por linda a mí me gana La cambio por una artista que sea muy simple Ay, que me acompañe de buena gana Si nadie quiere ese cambio, puedo comprarla Ay, con cariñitos y con sonatas El pago lo hago con cheque de mil amores Y el resto a plazos con mi guitarra Ella será mi trato ideal Ella tendrá su historia pasada Ella será cuando algo ande mal Y ella se mojará con mis ganas Viene, me arranca, toda la vida me arranca Me llena de coincidencias, me llena de buena racha Viene esperando, esperando mi serenata Con todas las intenciones de adivinar mis palabras No quiero vender mujer que ha sido constante Ay, pero no puedo ser elegante Prefiero mi pichirilo que anda en la calle Ay, que un buen Mercedes En el garaje Mira cómo me lleva a pasear Juega con su alegría y nostalgia Ella me va a llegar a cambiar Y yo no tengo recelo de nada Viene, me arranca, toda la vida me arranca Me llena de coincidencias, me llena de buena racha Viene esperando, esperando mi serenata Con todas las intenciones de adivinar mis palabras Viene, me arranca, toda la vida me arranca Me llena de coincidencias, me llena de buena racha Juega en la lluvia, tiene la risa empapada Y con su alegría y con su alegría Y con su alegría sencilla Y con su alegría sencilla, usted me parece a la escarcha Y es tan bonita como la flor olvidada Me peina con los cantares de los que quieren tocarla Y vive en la noche de todos los hombres que nos escapan De la mujer que es hermosa Pero que vive apagada Viene, me arranca, toda la vida me arranca Me llena de coincidencias, me llena de buena racha Viene esperando, esperando mi serenata Con todas las intenciones de adivinar mis palabras Eee, 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 eee Gracias por ver el video.